¡Hola a todos, a todas! ¿Cómo están? Espero que sumamente bien ustedes y sus seres queridos. Hoy, como ven en el título del videíto, les traigo al fin un tag que me hayan nominado, que me hayan invitado. Estoy muy, muy feliz, muy contenta, porque esta vez he sido nominada, invitada, por unas grandes perfumistas, youtubers perfumísticas, que ustedes seguramente ya deben conocer. Pero antes de comentarles quiénes me invitaron y todo esto, y el nombre del tag, bueno, que ya lo tienen que haber leído en el inicio del video, los dejo invitados a que sigan viendo el videíto y que, pues, si es primera vez que me ven, no te olvides en dejarme tu cariño, en darme tu like, en dejarme tus comentarios, en compartir este videíto con las personas que tú pienses que puede ser interesante para ellas. Y, por supuesto, que sigas suscribiéndote, dándole a la campanita para que te llegue toda la notificación de los videos que vamos a ir subiendo. Desde ya, muchas gracias a todos los que ya se han suscrito, a los nuevos suscriptores y a todos los que me han dado su apoyo desde el primer día. Muchas gracias. Muy bien, y como vieron en el título, este tag se llama Dulce Perfume y fue creado por Mika Aromas y por Evelyn Marr en su canal de perfumes La Vida Huele Bonito. ¡Qué lindo título! Muchas gracias, chiquillas. Ellas fueron las creadoras de este tag, pues, Dulce Perfume. Y, pues, abajo en la cajita de descripciones les voy a dejar los links hacia los videos de ellas de este tag. Y, por supuesto, que si no las conoces, que lo dudo, yo creo que ustedes ya las conocen a ambas, pues, las visiten en el canal y les dejen su cariño, sus me gustas, se suscriban y todo eso. Muchas gracias, Mika Aromas y, por supuesto, Evelyn Marr por crear este tag. Pero a quien voy a agradecer infinitamente fue a quien me nominó, a quien me invitó a participar de él. Estoy un poquito nerviosa porque es la primera vez. Así que, pues, quien me invitó a participar con mucho, mucho entusiasmo y quien es dulce, amorosa y maravillosa es mi amiga Mónica del canal Perfumática MX. No sé si por aquí mi editor me va a dejar alguna imagen de las chicas o, pues, abajo en la cajita de descripción voy a dejar los links para el canal de Perfumática MX con el link de este videito y para que revisen todo su canal y le dejen todo su amor, se suscriban y todo eso. Muchas gracias, Mónica, de verdad, por pensar en mí, por nominarme por este tag. Estoy muy, muy, muy agradecida de ti, infinitamente agradecida. De verdad, gracias. Gracias, Mica Aromas, gracias, Evelyn Mar, la vida huele bonito, su canal. Y muchas gracias, Mónica, a Perfumática MX. Muchas, muchas gracias. No se olviden dejarles sus cariños. Y comenzamos con este tag que tiene 10 preguntitas. Se llama Dulce Perfume. Ideal para las chicas que amamos las fragancias dulces, gourmand y todo eso. Estoy nerviosa. Ay, qué verdad, estoy muy nerviosa. Es primera vez que me invitan a un tag así tan importante con gente tan importante de este mundo perfumístico en YouTube. Para mí es un honor, de verdad que es un honor. Pero como son 10 preguntas y a mí me encanta hablar mucho, no quiero darles tanta lata. Así que comenzamos con la primera pregunta. Bueno, la pregunta dice, ¿qué perfume dulce crees que representa a Mica Aromas? Muy bien, pues yo creo que esta chica la he visto, he visto sus videos, me encanta, su voz me relaja mucho. Mi caro Mar, chica, me encanta tu voz. Me relaja, entregas como una paz cuando hablas. Me gustan tus videos, siento que eres muy simpática, pero madura, con los pies bien puestos sobre la tierra. Pero si después te acostumbras a verla, te das cuenta que es súper dulce, es súper buena persona, muy cálida. Así que creo que tiene como, si la ves la primera vez, dirás, wow, qué chica tan centrada. Pero después te vas a dar cuenta que ella tiene una alma súper dulcita, súper tierna. Y creo que esta fragancia que les voy a nombrar la representa a ella, a Mica Aromas. Y es el Black Opium Nuit Blanche de Yves Saint Laurent. Algunas fragancias ya tienen su reseña, así que van a quedar por aquí arribita como esta. Así que esta fragancia para mí representa a Mica Aromas, pues es dulcita. Esta fragancia es de 2016, es un ámbar avainillada. Contiene notas de arroz, de anís, café, vainilla, leche, caramelo, entre otras. Creo que es ideal para Mica, pues por fuera tú piensas que puede ser como el Black Opium tradicional. Fuerte, intenso, nocturno, rompedor, imponente. Pero por dentro es tan dulce, tierno, como un postre rico, cálido, acogedor. Te abraza con su aroma. Y eso pienso que es Mica. O sea, por fuera tú la puedes ver cuando ella habla que es súper recta, súper madura, como les comenté. Un poquito seria a veces. Pero por dentro debe ser una persona tan dulce, tan tierna, tan buena persona. O por lo menos eso es lo que yo siento de ella. Recuerden que soy de la ciudad de mitos y leyendas y cosas raras. Y tengo un sexto sentido extraño. Así que para mí, Mica, yo creo que Black Opium, la Nuit Blanche de Yves Saint Laurent. Este aroma dulcito de postre. Ay, me encanta, yo lo adoro. Que tiene una estela maravillosa, pero suave, no invasiva, no molesta a nadie. Una fijación extraordinaria. Pero en sí es un aroma cálido, apapachador, acogedor. Nada intrusivo, nada invasivo. Súper amigable, súper dulce y súper tierno. Este aroma sería para ti. Y por supuesto, ¿cómo no voy a describir y representar en un aroma a quién me ha invitado este tag? Sé que no va dentro de la pregunta, pero yo quiero hacerlo. Yo quiero perfumar o representar en un perfume a Perfumática MX. Mónica, en serio, pensé en ti y creo que esta fragancia te representa. Es dulcita, pero con toques cítricos. Muy chispeante, muy fresca, muy divertida. Levanta el ánimo, así como tú, como tu canal. Y estoy pensando en Jimmy Choo Blossom. Esta fragancia es la que me representas. Yo creo que veo a Jimmy Choo, lo huelo y pienso, esta chica, este perfume es esta chica. Ahí sí, que serías tú, Mónica, de Perfumática MX. De verdad, me encanta esta fragancia. Es del año 2015, es un floral frutal. Esa frutadita, dulcita, con algo cítrico, floral, es muy fresca, chispeante, energizante. Levanta el ánimo. Contiene frambuesas, cítricos, rosa, sándalo, entre otras notas. Y creo que representa la luminosidad, esa chispeza, como se dice aquí en mi país. Te representa, me encanta. Me encanta, me encanta. Me levanta el ánimo y cuando te veo, cada vez que te escucho hablar de fragancias, me levantas el ánimo. Igual que Jimmy Choo Blossom. Bien, esa sería la primera pregunta. La segunda sería, pues, perfume dulce favorito del momento. Estamos aquí en otoño, está empezando a hacer frío en este lado del mundo, en mi país. Y hace muy poco encontré una joyita de fragancia económica de celebridad. No la había comprado ni nada porque no me gusta su botella, no me llamaba la atención. Pero me estaba perdiendo la mejor fragancia del mundo. Realmente sí. Y estoy hablando de Indivisible de Katy Perry. Esta sería la fragancia del momento para mí. Favorita, la estoy probando, la estoy disfrutando. Cada día me gusta más. Es un ámbar floral del año 2018. Contiene notas de ron, coco, otras notitas ahí como un tanto balsámica. Siento algo de incienso a pesar que no lo contiene. Es una fragancia deliciosa. Destacando siempre esa nota alicorada con coco y dulcita. Muy atrayente, muy sexy, muy coqueta. No parece de celebridades. Bastante misteriosa, cálida, vainichada, dulce. Me encanta esta Indivisible de Katy Perry. Ya la he bajado un poquito porque me tiene fascinada. Me encanta. Pronto haré la reseña de ella. Pues ha sido un gran descubrimiento económico de celebridad. Pero no parece una celebridad. Realmente tiene un buen desempeño. Una buena estela. Me ha encantado. Indivisible de Katy Perry. La tercera pregunta es. Perfumes dulces que estén en mi lista de deseos. Uf. Son muchos. Realmente. Cada día sumo otro y otro. Me dice mi novio. Usted siempre dice. Solo quiero este. Y al final es este, este, este y este. Y va sumando y sumando. Es verdad. Pero bueno. Realmente me gustaría. Me encantaría hoy en día probar todos los nuevos Flanker de Angel de Mugler. De esta estrellita hermosa. Me encantaría probar todas esas estrellas multicolor que han salido hoy en día. Como Angel Nova, Angel O'Crossier y todas esas. Todo lo que pudiese encontrar me encantaría probar. Y si me gusta me encantaría adquirirlo. Pero donde vivo es difícil. Están bastante caras. Para comprarlas en grandes tiendas. Los envíos son caros. Y bueno. Todos ya sabemos que la cosa no está muy fácil para muchos. Así que algún día los probaré. Esos están en mi lista de deseos. La cuarta pregunta es. Perfume dulce que no toleraría en días calurosos. Esta pregunta la vencí bastante. Porque yo uso todas mis fragancias en días calurosos. Tanto de día, de noche. Los que son muy dulces. Que son muy invernales. Los uso en la noche. En verano. Para salir a bailar. Y ese tipo de cosas. Pero tal vez. Bueno. A todos les reduzco la cantidad de sprays. No me aplico tantos. Cuando son muy intensos. Ya en verano. Aquí hace muchísimo calor en verano. Y muchísimo frío en invierno. Así que yo creo que esta fragancia que les voy a nombrar. Que tengo por acá. Dame un segundo. Que es Angel Mousse. O de Perfume de Mugler. Sería la fragancia que yo no usaría. O tal vez no toleraría tantos sprays en un día caluroso. Es una fragancia ámbar vainilla de 2016. Dulce. Intensa. Cálida. Con toques amaderados. Especiada. Con toques de chocolate. Patchouli. Y esta crema de avellanas que se llama Nutella. Tiene ese toque tan intenso. Y con la base del Angel. Tradicional. Diferente. Muy potente. Entonces creo que sería un poco intolerable. Quizás no para mí. Sino que para los demás. En un día muy caluroso. Realmente es una muy buena fragancia. Tiene un desempeño maravilloso. Maravilloso. Ficaciones. Tela. Todo es perfecto. Contiene dentro de sus notas. Pimienta rosa. Patchouli. Como les comenté. Esta crema de avellana Nutella. Y creo que otras dos o tres notitas más. Tiene muy poquitas notas. Pero es una gran maravilla. Sí me encanta. Es ideal para estos días fríos. Angel Mousse de Maudelaire. Y pues nos vamos con la siguiente pregunta. Que es el número 5. Y dice. Perfume dulce más alegado por los hombres. Tengo muchas fragancias dulces halagadas. Por hombres y mujeres. De diferentes edades. Lo pensé bastante. Pero me quedo con esta. Porque es la más halagada realmente. Por mujeres y hombres. Y por mi novio. Porque la reconoce. A muy larga distancia. Apenas me aplico y dice. Oh. Estás usando Lolita Lempica. De Lolita Lempica. O Lempica. Lempica. No sé cómo se pronuncia. Pero esta fragancia icónica. Del año 1997. Es mi favorita. Realmente me representa. Y es la más elogiada por hombres. Y por mujeres también. Tengo otro repuesto. Porque me queda muy poquito. Y ya está descontinuada. Me encanta esta fragancia. Es un floral frutal gormano. Es mi fragancia insignia. Siento que me representa muchísimo. Es dulce. Fuerte. Intensa. Enigmática. Ambigua. Entrecoqueta. Sexy. Tierna. Es muy diferente. Amo las notas que contiene. Entre ellas tiene. Anís estrellado. Violeta. Regaliz. Que me encanta. Cereza. Praliné. Realmente es una fragancia. Con un desempeño bárbaro. Una estela bárbara. Una fijación bárbara. Y como me encanta bañarme en ella. Muchos sprites. Es lógico que todo el mundo me la va a sentir. La uso especialmente para salir a bailar. A fiestas. A cosas así. Y ha sido muy elogiada. Lolita Lempica. De Lolita Lempica. La amo. Me encanta. Una vez más agradezco enormemente a Mika Romás. A Evelyn Marr. Y ya Perfumática MX. Por invitarme a completar este tag de dulce perfume. Mi primer tag de invitación. De nominación. Gracias. 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 Y nos vamos con la sexta pregunta. Sí, sí. La sexta. ¿Qué porcentaje de mi colección son perfumes dulces? No los he contado. No he visto. No los he clasificado. Pero yo no compro nada. Ni adquiero nada. Y no me gusta nada. Que no tenga. Aunque sea un puntito dulce. Pues yo creo que el 50% serían dulces, dulces, gourmand. Bien dulcitos. Un 30% dulces por frutas o por flores. O por otro ingrediente que le dé un punto dulzón. Y el otro 20% tiene pequeños puntitos dulcitos muy sutiles. Muy sutiles. Pero siempre la fragancia que yo tenga o que yo use o que yo adquiera. Siempre va a tener algún puntito dulce. Si es que no lo tiene y me lo he dejado es porque me ha gustado, porque es diferente o porque lo compré a ciegas y al final me terminó gustando pero no enamorando. Y continuamos con la séptima pregunta en la que dice, perfume dulce que lo podría utilizar una niña que me guste, que me encante y que yo lo use. Pues pensé en varios, pero creo que esta fragancia llama la atención en cuanto a su botella y a su caja en el cual hay bastantes diseños de dulces, caramelos. Y yo la amo, la adoro y es bastante elogiada por bastantes personas también. Y estoy hablando de M. Lollipop Blink Mine Again de Mariah Carey. Esta hermosa botella roja con tapón de florcita. De florcita. De mariposita. Ay sí. Me encanta, huele deliciosa. Además la uso mucho a pesar de ser tal vez un poco enfocada a las niñas realmente. Es una fragancia muy económica y huele delicioso. Es una fragancia floral frutal gourmand del año 2010. Yo siento realmente una bolsa de caramelos, de fresa o de frutos rojos. Huele deliciosa. Huele deliciosa. Es bastante tierna, dulce. Me gusta porque tiene muy buen desempeño también. Tiene una muy buena fijación en la piel. Una estela media. No invasiva, pero muy agradable. Entre sus notas contiene groselar roja, chocolate, algodón de azúcar, frambuesa, vainilla. Bien dulcita. Bien rica. Yo creo que le queda espectacular a una niña y yo la uso muchísimo. Me encanta. La suelo usar en otoño y primavera de diario. Las personas que la han olido dicen que huele muy rico. Muy rico, de verdad. Es elogiada por bastantes personas. Económica. Bonito diseño. Bonita caja. Bonito aroma. Creo que es ideal para una niña. Este M. Lollipop Blink Maya Game de Mariah Carey. Me encanta. La octava pregunta es. Perfume que se me antoje comer de lo rico y dulce que huele. Tenía varios en duda. Ahí cual elijo. Pero creo que voy a elegir y elegí este icónico de este canal. Pues fue la primera, una de las primeras reseñas que realicé. Y estoy hablando de Hill Figure Woman Candid Charms de Tommy Hill Figure. Me encanta esta fragancia. Es tan dulce, cálida. Me encanta, de verdad que me encanta. Y no tan solo yo pienso que es comestible su aroma, sino que las personas que me huelen me dicen. Uy, huele como un pastelito, un postre, una tarta. Huele muy rica. Es ámbar avainillada del año 2017. Tiene notas dulces, amieladas, avainilladas. Es bastante cálida. Destacando 100% para mí la nota de hijos. Que me encanta. Pera, miel y vainilla. Realmente huele como un postre, algo comestible, dulcito. Yo pienso en ella siempre cuando la huelo y me huelo la fragancia en una... ¿Cómo se llaman estos lugares? En una cafetería. Una cafetería con muchos aromas ricos. Café de distintos tipos. Dulces, azúcar, los postres, las tartas. Todo lo que haya en una cafetería. A eso me huele. Este Candy Charms de Tommy Hill Figure. De verdad que me huele a eso. Y también me recuerda mucho a los higos. Que cuando niña cosechaban aquí en casa teníamos higuera. Mi abuela los recogía. Los secaba al sol. Y luego le echaba una especie de harina. No sé si en otros países exista o cómo se llame. Aquí se llama harina tostada. Lo envuelves en harina. Lo impregnas en esa harina tostada. Y queda como un postre. Como un tentempié. Favorito de invierno. Vas comiendo el higo con esa harina. Le da un toque especial. A mí me recuerda a eso. Y también me recuerda a las tartas de higo. Que era higo molido con nuez. Y tal vez le echan otra cosita. Y queda como una especie de quesito o tarta pequeña. Y tú también la puedes disfrutar. Y tiene un aroma y un sabor único a campo de acá de mi país. Y esta fragancia me huele a todo eso. Así que me la quiero comer. No sé tan rica que es. La cuido mucho porque no he encontrado otra. Ya llevo la mitad. La adoro. Y no quiero que se acabe. Me encanta de verdad. Además tiene una muy buena fijación. Una estela media. Siempre presente. Y dulcita. Muy rica. Me encanta. Hilfiger. Woman Candy Chart. De Tommy Hilfiger. Ya nos quedan dos últimas preguntas. Vamos por la número nueve. Y es. ¿Alguna nota dulce que no tolere mi nariz? La verdad es que no tengo una nota dulce que no me guste. Por lo menos todo lo que he probado yo lo adoro. A mí es más dulce, punzante y odioso. Para mí es delicioso. Me encantan las cosas dulces. De verdad. Pero. Si lo llevamos esta pregunta a alguna fragancia dulce que no sea de mi agrado. Ahí podría responder. Y perdón si alguien se ofende. Pero realmente a mí no me agrada mucho la V.E.B.L. de Lancome. Tanto la fragancia como algunos flankers. Yo tenía un flanker que era la V.E.B.L. All the Performing Tense. Si mal no recuerdo. Por aquí les voy a dejar una fotito. Yo ya la intercambié con mi amiga Nico. Un beso para ti Nico. Si me estás viendo. Espero hayas disfrutado y sigas disfrutando esa fragancia. La intercambiamos porque realmente no me agradó. En mí no se fijaba dulce ni rica. Ni nada de las cosas que todo el mundo comenta. En mí olía muy muy intenso. El patchouli como amargo. Molesto. No me gustó su fijación realmente. Y por eso lo intercambié. Y si quisiese decir alguna nota. Pues como les digo. Es difícil. Porque casi todo me gusta. Pero si esta fragancia. La V.E.B.L. No es muy agradable para mí. Así que de esa forma tendría que responder. Esta pregunta número 9. Y ya pasamos a la pregunta 10. La última. Espero no llevar mucho tiempo molestando. Y sea divertido. Todo lo que les he hablado. Interesante. Pero bueno. Aquí estamos. Y la última pregunta es. ¿Tres perfumes dulces que recomiendo a ojos cerrados? Difícil porque a veces las fragancias dulces no son de grado de mucho. Son muy punzantes. Son molestas. Creo que estas que he elegido le podría gustar a cualquiera. Que lo huela. Que lo use. Y que sea quizás más del gusto. Un poquito más masivo. Pienso yo. Humildemente. La primera. Para mí. Sería una fragancia de catálogo. Que es dulce y fresca a la vez. Económica. Si la encuentras en oferta. Y estoy hablando de Love Potion Secret. De Odiflame. Esta fragancia es dulcita. Es una ámbara vainilla de 2015. Contiene notas de fresca y chocolate blanco. Muy notorias. Muy dulcita. No es invasiva. No es molesta. No es punzante. Tiene notas frescas también. Lo acidito y livianito de la fresa. Es una fragancia súper livianita. Súper rica. Nada invasiva. Tiene un buen desempeño. Un aroma medio a suave. Una estela media también a suave. Pero es una fragancia económica en sí. Así que puedes reaplicar. Pero no creo que le moleste a nadie. Creo que podría gustarle a prácticamente. A gran parte de las personas. Este Love Potion Secret de Odiflame. La siguiente fragancia creo que también sería del gusto de muchas personas. También es una fragancia luminosa. Nada invasiva. Nada intrusiva. Nada molesta. Levanta el ánimo. Por lo menos a mí. Y estoy hablando de Daisy Love. Oh so sweet. De Marc Jacobs. Amo la botella. Amo esta linda flor. La adoro. De verdad la adoro. Es una fragancia que uso mucho en primavera y verano. Una de mis favoritas. Qué aroma tan rico. Yo la amo. La amo. Eso que fue comprada a ciegas o me la regalaron. Yo la amé. Es el primer olfato. Una fragancia catalogada por Floral Frutal del año 2019. Dulcita, fresquita, liviana. Contiene frambuesa, mora o salsamora. También tiene margaritas. Flores de margarita. Azúcar y otras notas. Muy rica. Tiene una muy buena fijación. Por lo menos en mi piel. Una estela media. Notoria. Luego va bajando más personal. Es una fragancia deliciosa. Levanta el ánimo. Luminosa. Me encanta su botella. Y creo que sería ideal para que las personas olieran y no les molestaran. Ni a ellos ni a los demás que las huelen. Pienso yo. Así que la recomiendo a ciegas porque me encanta. Me encanta. Me encanta. Me encanta. Me encanta. Y la última fragancia que creo yo que les podría gustar a las personas. Denme en un segundo. Revengo por acá. Ups. Se cayó mi labial. Yo y mis chascarros. Mis torpesas. Siempre igual. Bueno. La última que yo recomiendo a ojos cerrados sería esta. Que es Yes I am de Cacharel. Una fragancia fresquita. Es un ámbar floral del año 2018. Dulcita pero no empalagosa. Especiada pero no molesta. Tiene toques frescos. Contiene vainilla. Frambuesa. Caramelo. Leche. Entre otras. Y para mí huele como a un caramelo mentolado de guinda o frambuesa o fresa de esos caramelos mentolados o chicles mentolados. Así huele. Y es I am para mí. Y me encanta. Me encanta. Muy alojada también. Tiene muchos elogios. Igual que Daisy Love Also Sweet. Y A Love Potent Secret de Ori Flame. Por eso las elegí. Porque a la gente le gusta el aroma. Y pienso que si a ella le gusta como huele. Puede que a muchas personas le gusta como huela en ellos y en los demás. Y sería una buena recomendación. Fragancias frescas. Sé que son recomendaciones más para el verano. Pero pienso que serían más amigables con los olfatos de las personas. Además son muy buenas en fijación y estela. No son invasivas. Tienen buena fijación en piel. Más allá de 5 a 6 horas. Y además tienen una estela que tal vez no son intensas. Pero sí están presentes. Son medias. Y la sientes tú y la sienten a una cierta distancia las demás personas. Pero no son invasivas. Que es lo que importa para que sea grato para todo el mundo. Me encanta esta fragancia. Y es I am de Cachorral. Esas fueron mis tres fragancias que yo recomiendo a ojos cerrados. Las fragancias dulces en este tag dulce perfume. Que me encantó realizar. Que estoy emocionada. Muy emocionada. Y muy agradecida. Porque mi caromas y la otra chica de La Vida Huele Bonito. Evelyn Mark. Ellas dejaron abierta la invitación para quien quisiera hacer este tag. Muchas gracias chicas por crearlo. Obviamente invito a todos a que las visiten. Les dejen su cariño. Y si no las conocen. Pues se suscriben y todo eso. Aunque lo dudo. Porque son grandes. De este mundo perfumístico en YouTube. Así que seguro que la conocen. A las dos. Y también agradezco infinitamente a Mónica. Mónica gracias por pensar en mí. Del canal Perfumática MX. Gracias por nominarme. Por darme esta oportunidad. Y estoy muy contenta. También los invito a que la visiten. Les dejen su cariño. Se suscriban si no lo han hecho. Pero de seguro ya la deben conocer. Porque también es una grande de este mundo perfumístico en YouTube. Muchas gracias chicas. A todas. Y a ti que me estás viendo. Que me has aguantado todos estos minutos. Te agradezco un montón por acompañarme. Por estar conmigo. Por dejarme tu cariño. Y si te sigue gustando. Pues dame tu cariño. Y lo último que me falta es la dulce nominación. Nomino a una chica que ha sido muy muy amigable conmigo. Me encanta su canal. Que tiene mucho contenido de salidas de shopping. A ver ropa, accesorios, maquillaje, cuidado de la piel. Además perfumes obviamente. Y estoy hablando de el diario de Patty Peace. Así que amiga Patty, Patricia. Te nomino a ti. Con todo el amor del mundo. Para que continúes este tag hermoso creado por mi caro más. De verdad. Espero te guste. Espero lo hagas. Vete tren. Te entretengas. Ahí sí. Así que Patricia del diario de Patty Peace. Te dejo nominada. Y por supuesto a quien quiera realizar este tag. Bienvenido sea. Así como dicen sus creadoras. Que es libre para quien quiera hacerlo. Muchas gracias. Gracias, gracias. Por ser parte de este icónico momento en el canal. Cuando al fin he sido invitada a un tag. Por alguien importante. Estoy contenta. Muy contenta. Muchas gracias por su apoyo. Su cariño. Y todo. No te olvides de dejarme tus comentarios. ¿Qué te pareció? Y todo eso. En darme. 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 Me salió. Medio francés. En darme tus likes. En compartir el videíto. Y por supuesto. En suscribirte. Y dale a la campanita. Para que te llegue todo lo que vamos a ir subiendo en el canal. Espero participar en más tag. En colaboraciones. Quedan invitadas todas. Para que me inviten. No soy regodiona. Soy feliz de hacer estas cosas. Así que ustedes me invitan. Yo feliz. Y yo las invito. Y así. Gracias por todo. Un besito enorme para todos y cada uno de ustedes. Que me están viendo. Las mejores vibras. Y los saludos. Y todo lo bueno. De este lado del mundo. De la ciudad de mitos y leyendas. Bye. 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 Gracias.